Me invitaron a una entrevista, en esta entrevista me empiezan a sacar estos mismos discursos y el entrevistador me empieza a decir, es que los padres de familia están muy preocupados porque van a haber niñas trans en los deportes de niñas, están muy preocupados de que las vayan a golpear, que las vayan a lastimar y usted que opina, verdad que si las va a ver y yo no te voy a ver. Entonces, ¿cómo es que van a lograr que en la escuela puedan tener esta cultura que están planteando? O sea, la aceptación, ¿qué es lo que… Entonces, ahorita ya en estos momentos, en las escuelas se está dando orientación de este tipo. Y en las primarias ya se empiezan a dar temas para que los niños puedan entender su identidad sexual. Todavía no, todavía no. Por favor, si pudieras presentarte y compartir lo que estábamos hace un momento escuchando aquí para que todo el auditorio pueda escuchar este mensaje. Bueno, yo me llamo Almendra Negrete, yo soy diputada local de Morena en Sinaloa, soy presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Familia, soy maestra de la Universidad Autónoma de Sinaloa y además soy maestra de Cente 53. Tengo un despacho jurídico donde me dedico a trabajar con mujeres víctimas de violencia, niños en situación de vulnerabilidad y me dedico al activismo LGBT desde hace más de 15 años. Lo que estaba compartiendo que nos invitó Jaime López Vela ahora a esta manifestación, vinimos por el Día de la Visibilidad Trans. En Sinaloa el 8 de marzo se acaba de aprobar nuestra iniciativa. La primera fue la despenalización del aborto y la legalización de la interrupción del embarazo. El 9, cuidado, cuidado, cuidado. El 9, el 9 de marzo aprobamos la ley de la identidad trans. En Sinaloa ya existía desde el 2011 gracias a un activista que se llama Claudia Sazota, pero era solamente por medio de un, era por medio de un juicio. Se hizo el consenso gracias a nuestro coordinador de la Junta de Política, que es el maestro Feliciano Castro Meléndrez, hice igual consenso. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que días antes de que se suba a pleno para votarse empezamos a tener muchísimo, pero muchísimo problema con los de derecha, con los pro vida, con los pro familia, pero lo curioso es que la gente cree que en Sinaloa el narcotráfico es homofóbico, que tenemos problema con la gente que se dedica, que tiene ese estilo de vida, pero en realidad no lo tenemos. De hecho ellos, si tú vas a las marchas andan en sus carrazos y porque todos tienen familia LGBT, pues en Sinaloa el problema que siempre hemos tenido siguen siendo los privilegiados, los de derecha, los opus de y los de religiones. De hecho el día que se aprobó la identidad de género y la despenalización del aborto y la legalización de la interrupción del embarazo, nos forraron todo el Congreso de fetos y llevaron una máquina para hacer ultrasonidos afuera del Congreso. Inclusive empezaron a bailar payaso de rodeo y traían gente que hacía como, no sé, como animadores, vaya. Entonces se sube la identidad de género, se logra y se hace todo un discurso de odio porque el diputado federal Cuadri viene y hace declaraciones días antes, las mismas, las tres, las mujeres transgénero en el deporte, las mujeres transgénero en la vida política, quitando espacios en las políticas y las personas transgénero utilizando baños. Son los mismos tres discursos que siempre utilizan que son hechos para la transfobia. Comentaba, usted es maestra y algo escuchamos ahorita en su discurso, ¿cómo desde las escuelas piensan lograr esta opción con los niños que traen esta situación? Sí, yo soy maestra, tengo una maestría de la Escuela Libre de Derecho en Amparo y Constitucional, tengo otra del Instituto de Ciencias Penales de Sinaloa, de Juicio Penal Restratorio Oral, tengo una especialidad en Derecho Familiar y ahorita soy doctorante de la Escuela Libre de Derecho. Soy titular de la presidencia de la Comisión de Igualdad, Género y Familia del Congreso del Estado de Sinaloa. Me invitaron a una entrevista, en esta entrevista me empiezan a sacar estos mismos discursos y el entrevistador me empieza a decir, es que los padres de familia están muy preocupados porque van a haber niñas trans en los deportes de niñas, están muy preocupados de que las vayan a golpear, que las vayan a lastimar y usted qué opina, ¿verdad que sí las va a ver? Yo no te voy a contestar un discurso transfóbico, pero ¿verdad que sí? Díganos si sí o si no, no te voy a contestar un discurso transfóbico, caro. Es que dinos, es que no te voy a decir nada, no me vas a obligar a que haga un discurso transfóbico por una simple y sencilla razón. Las personas transgénero son las más vulnerables y ya basta de que sean considerados ciudadanos de segunda. Nosotros venimos a trabajar para ir disminuyendo las brechas de las desigualdades sociales que existen. En lugar de eso, nosotros invitamos a que en lugar de si el discurso hay que miedo van a venir niños o infancias trans al revés. ¿Cómo le hacemos para que los niños los acepten, los incluyan, les sonrían, jueguen? Porque la realidad es que el odio se enseña, pero también el respeto se enseña. Entonces, ¿cómo es que van a lograr que en la escuela puedan tener esta cultura que están planteando? O sea, la aceptación, ¿qué es lo que tienen planeado hacer? Mira, allá en Sinaloa tenemos nuestro gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, que era senador. Yo le presenté un proyecto. Este proyecto se trata de que, así como son los 16 días de activismo de la mujer en octubre, que se trabajan en todos los niveles de gobierno de manera transversal, en el marco el 26 de junio, que es el día de la homofobia, bifobia, desfobia y transfobia, o el internacional en contra de la discriminación por homofobia, se hagan los cinco días de activismo y se trabaje de manera transversal. Así obligas a que Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pública y todas las secretarías que formen parte del gobierno del Estado empiecen a trabajar de manera homologada e integral. Y es lo que estábamos platicando ahorita, que así como logramos, a través de la coordinación de todos los grupos, las acciones afirmativas mediante JDCS en los OPLES, queremos hacer lo mismo, queremos hacerlo coordinado, pero que se presente desde aquí. En Sinaloa nosotros ya lo vamos a presentar, pero mañana es una propuesta que traemos para que nos coordinemos todos. Entonces, ahorita ya en estos momentos, en las escuelas se está dando orientación de este tipo. En Sinaloa sí, desde hace mucho, pero lo curioso es que la secretaria de Educación Pública y Cultura, la titular, en la anterior legislatura, ella era la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Estado de Sinaloa y ella fue una de las principales impulsoras de matrimonio igualitario en Sinaloa. Entonces, con ella no hay absolutamente ningún problema, al contrario, ella te dice, tengo esto, tengo aquello. ¿Y en las primarias ya se empiezan a dar temas para que los niños puedan entender su identidad sexual? Todavía no, pero tuvimos un problema con un colegio, que no puedo decir el nombre porque está en litigio. Uno de los colegios... ¿Pero ahí en Sinaloa? Sí, en Sinaloa. Fue muy sonado, de hecho, no pudo entrar secretaria de Educación Pública porque el reglamento con el cual se inscriben las escuelas privadas les da entrada para que ellos tengan su propia forma de hacer su... pues de educar y hacer sus planes de estudio, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que nos contesta la directora, háganle como quieran y eso que era una demanda del Congreso, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Secretaría de Educación Pública, las IPINAS y los DIF. Y no se puede entrar, entonces, por eso se va a volver a analizar el reglamento de Reboe y aquel que les otorgue el permiso a los colegios para que se basen en el artículo primero constitucional. Y aunque tengan el nos reservamos el derecho de... ¿cómo se manda? El derecho de admisión, de todas maneras, como empresa constituida, de manera privada, en servicio a la educación, tengan que versar sobre las políticas públicas federales en materia de inclusión y diversidad. Entonces, esto es en Sinaloa. Sinaloa es un reflejo de lo que es la provincia, las provincias o cómo está en general en México esta situación. Tú conoces de Sinaloa, pero ¿qué pudieras, desde tu perspectiva, saber de cómo van las cuestiones en México? Hay mucho avance en México, gracias a que los grupos LGBT se han ido organizando en Sonora, en Baja California, en Tepic, en Jalisco. De hecho, aquí estaba Alejandro de Agenda, ahorita lo vi. De Agenda está Jaime López Vela, que tiene añales en el activismo. ¿Él es coordinador de aquí de una...? Él nos apoya, él estaba en la coalición y ahorita está con Morena y tenemos parte de mucho de nuestro trabajo. Nos coordinamos con ellos, con la diputada Salma, María Clemente, con la coalición mexicana LGBT. Antes nos coordinábamos, ahorita ya casi no. Ya casi no porque se empezaron a polarizar y nosotros fuimos mejor de recto. Sin embargo, sí contamos con mucho apoyo de la coalición, en temas de que hay eventos, congresos, se habla de los temas. ¿Cuáles son los estados que más llevan avance en este tema, licenciado? Pues ahorita es Sinaloa. ¿Sinaloa? ¿Es el equipo de esta punta de lanza? No estamos en punta de lanza de Ciudad de México. No, pero me refiero en cuestiones fuera de la Ciudad de México, digamos que es Sinaloa y de ahí... Nayarit. Nayarit. Sonora, te quisiera decir, pero no estoy segura si ya se ha aprobado en algunas iniciativas. ¿Pero van por cuáles estados? Los más importantes que ustedes que tienen focalizados, ¿cuáles serían? Sinaloa. Sinaloa. Sinaloa haya avanzado muchísimo en tres años, pero de nuevo es gracias a la voluntad política, gracias a la coordinación que tenemos con el federal también, que nuestras diputadas federales aquí nos han echado mucho la mano. ¿México ha sido un apoyo básico para poder lograr todo esto que se está planteando? Lo que pasa es que las políticas públicas se armonizan. O sea, las iniciativas que nosotros tenemos en Sinaloa se armonizan. Gracias a la senadora Imelda Castro y al doctor Rubén Rochemoya cuando era senador, yo vine varias veces aquí a estudiar con varios abogados para llevar mis iniciativas de allá a Sinaloa. Iniciativas que se han presentado aquí, nos las llevamos para allá, las avanzamos, las adaptamos, porque los contextos sociales no son los mismos. As we celebrate pride on the progress we've made over these past years, there's still work to be done. So to those of you out there who are still working against equal rights, we have a message for you. You think we're sinful. You fight against our rights. You say we all lead lives you can't respect. But you're just frightened. You think that we'll corrupt your kids if our agenda goes unchecked. Funny. Just this once. You're correct. We'll convert your children. Happens bit by bit. Quietly and subtly. And you will barely notice it. You can keep them from disco. Worn about San Francisco. Make them wear pleated pants we don't care. We'll convert your children. 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 We'll make them tolerant and fair. At first I didn't get why you'd be so scared of us turning your children into accepting caring people. But I see now why you'd have a problem like that. Just like you worried They'll change their group of friends You won't approve of where they go at night To protest Oh and you'll be disgusted So gross When they start finding things online That you've kept far from their sight Like information Guess what? You'll still be alright We'll convert your children Yes we will Reaching one and all There's really no escaping it Cause even grandma likes RuPaul And the world's getting kinder Gen Z's gayer than Grindr Learn to love, learn to evoke, face your fate We'll convert your children Someone's gotta teach them not to hate We're coming for them 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 Then soon we're almost certain Your kids will start converting new The gay agenda is coming home The gay agenda is here But you don't have to worry Because there's nothing wrong with standing by our side Get on board and hurry Because the world always needs a bit more pride No, you don't have to worry Because there's nothing wrong with standing by our side Get on board and hurry Because the world always needs a bit more pride Come on, try a little Try We'll convert your children Then we'll turn to you Giving up the fear inside It's freeing like you never knew Go and see San Francisco Go and turn up that disco You'll forget you were ever upset We'll convert your children And make an ally of you yet We'll make an ally of you yet We'll make an ally of you yet We'll do it We'll turn to you We'll be pregnant We'll turn to you Try you Gracias.